Salvemos adelante, eh, y e y e 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 Siento que me muero si no estás conmigo Me siento triste, me siento perdido Soy como un alma sin dirección ¡Vamos adelante! Salvemos adelante, eh, y e y e Salvemos adelante, eh, y e De la raíz a las puntas con Juan Miguel Feliz año 2020 Com jo dic, vente, vente, eh El vin Jo crec que comer redonet mos portará coses molt redonetes A veure, no especialment a les redonetes Que mos fiquen... Bueno, que sí, que estén molt estupendes Juan Miguel, bona nit Bona nit Vin, vin Vin, vin, si te que posar, vin, vin, no vin i avan Vin, vin, per això ho dic... Si no, no val Per això no val Per això jo dic vente, vente Vente, 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 cero, vente Vente Bueno, ferid año y ahora un poquete de broma Vui tenim así sorprendetes agradables Que fa moltes que no els veiem I esperem que s'entretingui, ho has dit un poquet Un poquet prou Un poquet prou Un poquet prou Vos han complit ja, Juan Miguel, algunes coses que t'han passat pel caledari Pues quan entre l'any, que se m'acomplisca això, que se m'acomplisca allò Ja te s'acomplirà un poquet Pues no, este año encara no se s'acomplirà No? Se s'acomplirà Jo vaig vore El dia 24 de desembre Una estrela Deixes que fan així Jo la m'estoy dels dies, de les estelles Però jo la vaig vore així Però avui això vol dirà Algo roïnta va passar Perquè és una estrela que se m'acomplirà Algo se te'n va de les mans La gata te fugirà Va fugir? No se va quedar? Molt bo, això O sigui, quan és una estrella fugaz Que tot demanés un desig I jo la vaig vore Pensant en ma mare I ho digués si n'avaig clar I sinc a la terrassa I de moment passa allò I me va donar una sensació Tan bonica I que tu vingués ara i me digués Algo que se'n fugirà No m'ho contaràs Jo Miguel Ja m'ho contaràs Home Home no, dona Ja m'ho contaràs Vale Bueno, pues sou testics Ja vos ho contaré Espero que no siga res No, home no Que té que ser tot bonico Que sí, Juan Miguel Té que ser tot maravillas Preciós Bueno, comencem Comencem ja a presentar Als nostres amics Que bueno Que han vingut Perquè volem estrenar L'any A TV4 Bueno, pues contant-nos Totes aquelles coses Que tots Desitgem Si s'han complit Si no s'han complit Lo que estava jo comentant Quines coses tenim preparades Para este año Que está recient Que comença I per això Anem a presentar A Maribel Montero Maribel, bona nit Hola, bona nit Què tal? Pues mira A més començat l'any Ja veurem com l'acabarem Això De moment Començar-lo bé Sí No com jo Que si veig Estreles dices Diuen que no Tu també dius això Que no No, no, no Jo crec que és bonico No En fi Javier Mondragón Bona nit Molt bona nit Què tal? Bueno, quant de temps Ja teníem ganes Sí que fa temps Ja teníem ganes Igual Isagareta vos sona Una miqueta hi avant Perquè, clar Com du el monyor Replegaet Però bé Ara comentarem Qui és Qui és Tenim a Velle també Bona nit Buenas noches Velle Buenas noches Què tal? Muy bien I la voz con el frío Com va? La voz perfecta Siempre Una pisteta Una pisteta Juan Miguel Estàs Ido Totalmente A por això que te fuches Eres tu I tenim a si presentar La dítima Orlando Que està Que va contando Les notícies De final de any Que imagina Que te Tengo que contar Cosas Y al guapo De la película Que hemos Enseñado Pero Afirmamos Y Podamos ser guapísimos Vamos A mí me hace falta A tú no lo sé ¿Segur? A mí sí Pero si estás estupendo ¿No vas a tornar a supervivientes? Y aquí No tengo ganas Pero si te voy a ver Tengo que aprima igual No sé Yo digo Igual Como ahora Tornar a una nueva edición Pues Pero como se puede contar Eso hasta que pase Hombre no Pero si te fea hilo Porque ni hay gente Que a lo mejor La experiencia La experiencia No le iba a resultar Lo grata Que se pensaba Que le pudiera resultar Yo tornaría ¿Tú sí? Yo sí Y mira ¿Qué vas a decir? Escaldadito Vas a decir mal Pero no escaldadito Las millas supervivientes Que no hay ¿En serio? Conchuria Es más duro El gran hermano Que supervivientes ¿Cómo es posible Que digas eso? ¿Tú sí? ¿Cómo se? Ha salido De un fidel 29 kilos menos 39 39 kilos menos Pero psicológicamente Menos duro Muy menos Mucho Más fácil Que Que gran Que estar en la casa Yo pienso Estar en una casa Un montón de tarados Porque Al final Todos tarados Todos tarados Sí, sí, sí Es verdad Ahí psicológicamente Tiene que ser Allá también Se pasa mal Psicológicamente Porque hay gente Que es mala Pero tú luego te vas Te distraes Al agua No te están dando Por el culo Por el culo Por abajo Y por todos lados Que los supervivientes Que le gana De manos así Yo pienso Que debe ser horroso Yo cuñaladas Total Todas Mare A teus cámaras Ala ¿Y qué La culpa Tenen Es chiquets Que están Entre Vallán Y las camarías Tres Todos Aferlamar Todos Aferlamar Es que de verdad Vamos Vamos Conectar Con la casa Todas Muertas Las camarías Todas Hombre Que estoy Que estoy En la siesta Fue un lapso Que he pasado En mí De repente Y se ha ido Toda la mierda De manera Que le tocaba Ver el cuarto De la seba Y no le daba La gana Ala ¿Cómo se llama? El boss ¿Cómo se llama? El super El super También está muerto Pobre hombre Mare Pobre Pobre Pues mira El chofer Que te trae Mare A mí me produjeron Una vez Pero yo Ahí no puedo ir Primero Que tengo un historial Bonito detrás Primero Segundo A mí me traería Ataque de pánico Imaginar Que Que está pasando Fuera Yo entiendo A él Yo entiendo A Juan Miguel Decir que es mejor Estar en una isla Y tú ahí Te vas a andar A coger Ostras En la playa De que estar ahí Oíndo Yo te juro Te te rompido La boca De la mitad De esa gente ahí No, no Yo te digo ¿Verdad? Te vas montando Javier Va aquí Cuando nos vamos A conectar con la casa No hay casa El fútbol Te vamos a apagar El fuego En todas partes Pero no es lo mismo A mí tú también Brutal, ¿eh? Brutal Bueno Ahí ya te has quedado Es cara Porque te te he atado Yo no sé por qué Te he atado Para ir a ver Tienes que ir Que está a tu lado Porque el padre Por los cojones Y te hacen Te ha llorir las piernas Todo con heridas Pero Pero psicológicamente ¿Cómo continúa la vida? ¿Projectes que tengas Para Per enguany? Bueno La última vez me preguntaron Si tenía novio Sigo sin Ah, continúes sin ser Sigo sin Mira, a la que Celina Fugida Segunda Maribel De maravilla No le he arribat Un llamamiento Vas, un llamamiento Arribarán guanyo ¿Tú la ves que le arribarán guanyo o no? No estoy en visión No, hoy está No, hoy está Vale Pues yo descubriremos ¿Cuándo lo ves? ¿Te parece bien? Nada, que me invita a tomar un café Y así lo descubre todo Oye, no hay número de teléfono Para poner ahí Un llamamiento Llamen al teléfono Que aparece en pantalla La trencada Claro Lo que quiera la gente Ya la semana que ve Porque si no pasa res La semana que ve Ya te interviem ya el WhatsApp Preparadísimo Para que todos vos te escogen ¿Para que buscáis un marido para ti rápido? No, 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 gracias Ah, que no quieres No, no, no Estoy feliz como estoy Yo estoy en aquella época Del 5 contra 1 Del 5 contra 1 Del 5 contra 1 Ahora estamos Ay, mal No sé por qué Pero la nueva banda derecha Ya lo van antes Es verdad Es menos cansativo Tú no tienes que calentar la cabeza con nada 5 contra 1 Y hasta luego, Lucas Ya te voy a dormir Ya corré Sí, es como el dicho Ya corré Esta palabra Ya corré Orlando, es como el dicho Para que coge la vaca entera Sí puedo tener la trozo, ¿no? Claro, es positivo Vale Así ya estén matando vaques Acabando de comenzar Vale O que sin copa uno Estamos todos contentísimos Con la dirección que ya tenemos en España Belli, ¿me acompañas? Por favor Señor, ten piedad ¿No te la sabes? No Yo no soy Cristo, ten piedad Madre Bueno Bueno, nos falta ya Para rematar la hostia No, no, no Es preferible La hostia la dejaremos aparte de momento Aleluya 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 Que a Jesús Como nos guilty Cuando Dios Cuando Jesús Cuando Dios Cuando Dios Cuando Yeshua Cuando Jesús War Ahora sí Ahora sí Claro que sí, claro que sí Si así estén preparados para la vida moderna Y para lo que vaya a falta y para más Bueno Maribel, la banda de lo del novio ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Proyectos? ¿Proyectos? ¿Pensamientos de cosas? Disfrutar de mi jubilación Ah, genial Y a ver si no suben pronto las pensiones No las dejan dentro del congelador, esa es otra Y después encauzar Pues la carrera de Beye Para sacar muchos bolos Todos los que se puedan, ya sabéis, llamar a TV4 Para las contrataciones que están abiertas Para este año Bodas, bautizos, divorcios Entierros no, ¿eh? También Yo te digo una cosa No un anterro Cantar Sí Pero es que aquí a la gente le da un poco de yuyo Hablar de entierros Pues espera, ¿ya que comenzar a cambiar el chip? Vamos a cambiar el sistema Ya que cambiar el chip Esa canción vale para los entierros ¿Eh? A ver No, para un entierro Amazing Amazing No, no, no No, no, no Yo ya le he dicho Que por ley de vida Como me tengo que ir antes Que por favor que cante En mi entierro Si nos No quiero ni entierro A mí me encantaría que cantaren en el meu ¿Eh? Sí A mí también En serio, ¿eh? No quiero ver caras tristes No, no Yo voy que placer Quiero que esté en tojo Intento que me llore Entonces vamos a decir Yo contrataría tres tíos para llorar A plantos para levantar todo el mundo Pues eso Eso en antiguo Yo quiero que lloren ¿Por qué? Hasta les pagaban Claro Era un trabajo Y alguien como si no pasa nada Y si no hay contratar Cuatro tíos para llorar Sí, se llamaban las lloronas Originalmente Sí ¿Les concedían, Juan Miguel? ¿Les queréis dar? ¿Por dónde? No, no Las lloronas Las plajideras Las plajideras Las lloronas No, no Las lloronas Sí, las lloronas se llama Pero son plajideras Hoy en día no lo sé Hoy en día Aquí cuento Hoy en día cuando tú haces un seguro de muerte Tú puedes contratar Sí, sí, sí Te entra, te entra Pero no es para llorar Es que te rezan Claro, no es para llorar Si no te conocen de nada ¿Qué sentimiento van a tener? No, pero esas son artistas para llorar Para implicar a la gente para llorar también ¿Tú sabes las horas que se tienen que tirar llorando? Por Dios, sin ganas Se voy a, se voy a los españoles Pero si tienes ganas te sale del club Es bonito Si te paguen para eso Un actor actúe porque le paguen Si no lo atuaría Pero si no vas y paguen Claro Claro, los actores hacen eso Y si no lloran a una hostia Encara que no paguen Ya no te paguen Y ahora sí lloran Ay, señor Yo ahora Orlantín o orlantín Bueno, Maribel Acompaña a Avelle En los seus espectacles de gospel Pero gospel y más cosas, ¿no? Sí ¿Com qué, por ejemplo? Pues, a ver, yo soy cantante y compositora también de música propia Año pasado pues he ganado Global Music Award de California Y bueno, ahora estamos ya preparando el disco Ya tengo el productor Y bueno, también he empezado los proyectos nuevos Que son el gospel Cantar como solista Y lo de gospel ha nacido a base de cuando hice el concierto en la Basílica de Hiedo Y bueno, ahora pues lo hemos hecho un poquito más trabajado Que ya somos diez personas En el primer concierto de presentación ¿Cuánto lo hicimos? Lo hicimos en Castellón, en la Bohemia Solamente éramos cuatro Pero ha sido muy divertido He dejado un vídeo en la producción Por si quieren ponerlo un trocito Y nada, realmente Cantar es lo que quiero hacer siempre Y nada ¿Pero tú eres muy joven, no? Uy, muy joven, no Ya tengo cuarenta ya ¿Tú eres joven? A ver Que estás en la flor de la vida, mujer Y año pasado también tengo que decir que he perdido tres meses Porque en un concierto, pues, por mala suerte Me han explotado tres aneurismas cerebrales hace tres meses Pero ya estoy incorporada otra vez a trabajo Y una pasada Lo disfruto mucho más Valoro las cosas de diferente manera Y tengo más fuerza, no sé He renacido Como el ave fénix Sí Ave nox Ave nox Ave fénix Ave nox Juan, entrate en plan Tú estás un poco ido Va Entraremos Estás viejo, Miguel Está de relajo ¿Me sigues a sentar? Eso son las fiestas Todavía sigue de fiesta Tranquilo, relajado ¿Qué pasa? ¿Es algo con misterio que tomas, tío? Está de fuerza presente Ahora no sonará algo fuerte No, no Quieren que vaya a Sevilla ahora Cuando termine aquí Irme para volver a subir después de un muy 10 Parece una barbaridad Estás dando por el culo todo el rato Y marejando ¿Va a Sevilla hoy? Ah, yo te acompaño No pasa nada Está loco Que te va a hacer la más Sí ¿Pero agarrar el coche ahora con la cabeza del programa? Sí, sí Y me están mareando Y me están mareando Y me están mareando Pues nada ¿Es muy, muy importante? No es muy, muy importante Pues entonces ni te preocupes Si fuera muy, muy importante T'acompanyemos todos Es de la barbaridad Eso, eso Toc cantando Ah, ah, ah Happy Day? Claro 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 No, saeta no Ah, que te digo una saeta Toc una saeta y todo Dentro de Sevilla Toc cantando Mare Un portugués cantando una saeta Atención, atención Eh, Juan Miguel? Ni te cal fes el cap, cariño Olvida, tranquil Porque Abans de que D'escoltar a velle Yo vull parlar en Javier Porque en ese sillón Ese sillón está carregada d'artistes Juan Miguel Yo lo veis ya ¿Estás seguro que estás veientlo? Yo lo estoy viendo Ah, vale Porque estaba muy preocupado Yo le digo Que está mirando caballà Yo le digo No le escullirá caballà Que la caballà tiene la Pero ¿Lo ve perfectamente? Sí? Vale, pues bé Perfecto Estem ahí reflexados Javier Mondragón Que va a hacer Que también Que también tiene mucho que ver en la música Lo sé, lo sé Del moño que ha comentado abans No, no va a falta No, no va a falta Si no, no va a falta No, no va a falta para poder hacer una obra musical No, no va a falta para poder hacer una obra de la música No, no va a falta para poder hacer una obra de la música Juan, no va a falta para poder hacer una obra de la música Sí, no va a falta para poder hacer una obra de la música Viví 10 años con él Conocí la iglesia Estaba en la orilla de la Mercedes de Barcelona Ay, bendito Le he visto Era rovisísimo, guapo Ojos azules Bueno, rubio No, no me gusta Y los azules de la iglesia Vivimos 10 años En el final de la vida Conmigo Estaba en un club de putas En Orihuela De cura A don de un club de putas ¿Está tú bien? ¿Qué es la vida? Ángel y demonio Ahí estamos Bendito sea el Señor Aleluya Y dice que no voy a poseerlo por eso Porque desde aquí de la iglesia Pero fueron dos Ya Yo entro en la iglesia Cuidado con los cura ¿Qué peligro tienes, hombre? Madre mía Ya pongo el pitón así ¡Pah! ¿Tú te utilices para mí? Para mí Sí, ¿no? Voy a confesar Y cuando yo confes A confesar Con tecen calvisbe Con tecen calvisbe Te excomulga ¿Qué peligro tienes, hombre? ¿Quién los mía? Claro El obispo Yo me fui al Vaticano Diliu, que no se ho creu Yo me fui al Vaticano Y ya está mort Y la guardia suíza ¡Uy! Chapó Yo entro allí Y hago instrago A Tailandia Y me quedé cuando lo pudiste Estar en Tailandia Todo lo de... La procesión O sea que Tampoco Pago una religión En religión No pasa nada Aquí hay Així s'han destarifat I no els ha fet falta Entrar en Gran Hermano Pues aún ha anat No entrat Los crimes Y assassinatos Es que iba a ser Yo que estoy imaginando Nos montamos aquí El boss Como se llama El... Super El super Está muerto No lo puedo pasar Ricardo Eso es no muy normal O se ha pegado Unas... No han tortelló Antes de entrar No, no Voy a estar light Ah, voy a estar light Voy a estar light Yo le he visto Más contenta Cuenta Pues si encuentras algo No, no lo he visto No, no lo he visto ¿Qué hacemos? Porque toda la gente Es pregunta ¿Vale? No, no lo he visto 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 Come como cerdos Poquete a poquete Cuando estás tranquilo Te vas a buscar algo Porque si yo te distraúce Es como es el bombón ¿Tú qué fas? No lo abrí en la caixa Porque si lo abrí No la cabe toda No lo agarro un Porque un Pero una, tres Una, tres Y papá Lo que queden Adiós Y yo me quedo Y duermo Como un rey Si me vas a dormir Pensé en el bombón Que me ha quedado en la caixa Y me ha quedado en el bombón O sea que No puedes tener La red de cada Si no lo puedes hacer Pero tú, Juan Miguel Eres más de dolce O de salat Yo de todo Cuando entra la No, cuando entra Y se ron ron Yo, a mí no lo amable Pero para mí Si te desfixió de humilde Lo que no acabas No puedo dar res Es verdad Yo también Yo cuando llego de trabajar Tiene gente que dice Llegué a dormir Yo no puedo dormir Yo duro a la mea hora Al desperto para comer Claro Yo tengo que dormir Comido Ahora tengo Tengo un animalito Dentro de casa Que Ay, qué amor En serio Es un kefir Que estoy Para ganar Y para disfrutar Todo Ya me levanto En la mañana Y el cole Para mí Para tenerlo Para mañana Ya La barbaridad Ay, ay, ay Juan Miguel Mi solución Es irme otra vez A la isla Y ya van Ahí no podemos Ahí sí que no tiene nada Porque no hay frigorífico No hay nada Hay piedras No puedes entrar tampoco A coger nada Más que una hora al día Y un cangrejo El cangrejo Lo único que te pasa Lo que pagas Al cangrejo Pero allí no os dejan Coger raíces Ni nada ¿Verdad? Raíces Nada Una raíta La que no acabas tú Porque hay mega Hay muchos tubérculos Que se pueden comer Con un tronco Que estaba todo lleno De bichos Con car Le dieron que Había roto Había roto La vegetación Y la vegetación Se hizo un tronco Que no, que no Que estaba vivo Estaba al suelo Pero están todo lleno De bichos Nada Castigado Una semana sin comer Uy Sí, sí Sin comer Queda a Orlando Y el mata enseguida Tenía que comerla 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 Vamos a conectar con la isla La isla ya no existe Isla En esta última No es cuando se comían las cucarachas En esta última No es cuando se comían las cucarachas Que son comestibles Yo lo que yo nunca Acuerdo Oiga a hacer No, esas son comestibles Mira, ya está incandose Tiene muchas vitaminas Ya pueden ser comestibles Todo lo que ellos Vullan Pero cuando apuran hambre Y no hay otra cosa Pero para eso no voy Pero un magrejo Los agrejos dedicados aquí Y esos insectos Porque ellos aquí Diuen que tienen mucha proteína Molta proteína Y muy magre Sense greix No los has preparado Pero tengo la intención Y el líquido blanca Chupaba eso Y yo digo Yo he visto eso Pero no así Pues con las gambas Las gambas Fem lo mateix al final Con las gambas Las rompemos Sí, pero las gambas Son las cucarachas del mar Sí, eso es verdad Los rumanos no comen gambas Los rumanos no comen gambas No, pero si fueran Como las cucarachas Estaría bien que hicieran per casa Mejor que hubieran cucarachas Que hicieran unas gambas Pero ahí estaría mejor A mí no me darían A mí no me darían Red peluda, ¿verdad? Yo lo hago Lo que normalmente no se lo comen Muita gente de los rumanos Es que mira Estas veguis Que gambes per casa Cuando se morre alguien Cuando se morre alguien ahogado ¿O qué hay? Pues gambas ¿Qué dices? Las comidas Las cosas Ay, Orlando No digas eso Te digo eso Pues mira Con lo caro que va el gambón Pues imagínate Si hay algunos cuerpos ahí De la gente que crea en el mando Pues la próxima vez Que mata ahora La gente que crea en el mando Los va a tirar al mar Para hacer unas buenas gambas Y cuanto más grande Más se ha comido del muerto Más Un reportaje que hicieron El domingo De la India Que nos tiraban Ahora ya sabes Cuando se ve a comer una gamba Está comiendo atrás Ay, Maremegua Es que me he echado a Mesdía Y me gusta hacer recordar No habrá chupado la cabeza ¿Verdad? Ay, la cabeza está Los trozos de uña No, no No, no Se debe de chupar la cabeza Ay, qué buena Cómo hiciste Un chiste 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 ¿Cómo se llama Afonso Arus? Afonso Arus Pueden irse en tu programa ¿Ya no lo hace? Sí, ya sé Que no En la sexta Pueden hacer la maita Es verdad Que lo quitaban Sí, sí ¿No era el de saber qué ganar? No ¿Y se? ¿Y se? ¿Y se? ¿Y se? Es como el modelo de Tutankamón ¿No? Que tiene más años Yo creo que se ha caído Dentro de una caja de votos Yo no sé vosotros Pero yo me estoy pasando pipa De verita Juan Miguel está ahí Móvil ¿Que no te tiran el móvil A la basura? No Si queda aquel Mire, este es que Ficar y sacara No me agrada Va, va, si te recojo Apágalo Uy, te recojo Apágalo Pero bueno Que no lo recoges ¿Quién la cámara es? ¿Esta? Esta No, esa no es Aquella Aquella No lo recoges Déjalo aquí Porque nos vamos a comer Campas ¿Eh, Juan Miguel? Sí Pues claro que sí O me Bella Yo quiero que Belle, belle Que también Bella Que si estás preparada Para cantarnos Alguna cosita También he traído Un trocito de vídeo De la actuación Ah, pues Yo no sé si A ver realización Si están preparaditos Sí, lo tienes Sí, lo tienes Pues, ¿qué quieres? Que veamos el vídeo De la canción Y luego cantas Al revés ¿Qué quieres hacer? Yo te dejo Uf, qué guapo Yo quiero escucharte a ti Queremos A ver Con esa voz que tienes Queremos escucharte a ti Porque en el vídeo Porque en el vídeo hay trucos Claro Pero no Mira, mira Aquí tenemos el vídeo Que si oye, ves Tienes que cantar tú Esto es para ti ¿Ves? Ahora ya nos están preparando El vestuario Y todo Va a quedar muy chulo ¿Dónde ha sido esto? Esto es en la Bohemia La Bohemia Sin castellón Sí Pero se ve muy bien el local Porque en la Bohemia Es un local muy chiquitín ¿Cómo, cómo? Que la Bohemia Es un local muy chiquitín No sé Se aprecia Pues había Más que 100 personas No, la Bohemia es grande Sí, es un espacio bastante alto Es un espacio cultural Está en la calle Pero si yo lo he estado Sí, ya está Se ve ahí precioso La luz Parece una cosa más grande Porque está pintada de negro Sí Y bueno Las luces las hemos puesto Más o menos para marcar Pero No está muy bien Sí, sí, sí Bueno, ahora Pero el precio de la canta es tú Pues no Mejor que el vídeo A ver cómo se va a escuchar aquí Perfecto Te voy a dar paz con esta canción Bueno, a mí A mí me acaban de decir Que realizaciones están preparadas Vale Me tengo que quitar esto No te tienes que tocar nada Nada, no quitas nada Tú coges el micro La ropa si quieres Ay, Dios mío ¿Está encendido el micro? Sí, perfecto Sí Entonces, bueno, pues Hola ¿Y qué nos vas a cantar? Aleluya ¡Aleluya! Me tendrás que hacer coros ¿Yo? Claro ¿Qué quieres que llueva, hija mía? Bueno, no estaría de más Estoy segura que holgada Qué bonita Bueno, pues ¿Cuál es tu cámara? ¿Una de esas ahí? Sí Tú miras Te quedas en ese punto de ahí Espera, espera ¿Veis? Aquí Mira, hay esas cuatro, cinco, seis, diez cámaras Esta está en mí Sola para ti Adelante, música Música, maestro No Se dice música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Aleluya 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 Música, maestro Música, maestro Aleluya 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 ¿Qué hago con el grupo de rock? Oh, mira, ya me has dado idea para el próximo espectáculo de entrada Aleluya 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 Espectacular. Era para darmos forzas para arrancar en ganas, en todos los proyectos que tenéis. Para acabar, proyectos que necesita saber la gente, de ti también. De mí, proyectos, pues ahora mismo estoy manejando un cortometraje, el primer cortometraje, como director, porque el director sí que porta de arriba un fum, pero como director es un que se dice, entonces, un poema sobre la vida, Semillas, un poema sobre la vida, que s'està manejant per tot Espanya i per tot el món. I ara mateix es porta 69 llorers, 11 d'ells són Premis Internacionals, i ahí estem en una altra selecció que està ahí a veure si acabem Premi. I també estic començant a manejar un nou cortometraje, que es diu La Posta, que estem buscant finançació, si algú vol donar suport al projecte, ajudar... Que els fa falta. Exacte, exacte. Totes aquestes cosetes... Música original. Mira, veus? S'agraís. Música original. Que tenim per i sa banda. Projectes nous, gent amb ganes de fer coses. Juan Miguel, no sap si anirà a Sevilla, no? Música original. Maribel, Javier Belle, Orlando Ricardo, muchísimas gracias que ya sabeu monanema publicitar un momentet, ¿está que sí, Juan Miguel? Ahora se llevará la cara y buscaremos gambas y nos los dejaremos ¿no? Les queijamos para el racón ¿no? Que no monaneu, que en un momento tornemos, monanema public y tornemos enseguida, ¡fins ahora! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante!